Senador electo Mario Fabio Beltrón, gracias Mario por estar esta noche. Estaba yo pensando cuando venía para acá, poquito antes de empezar, de tener la oportunidad de empezar a platicar contigo, cuántos sexenios, cuántas campañas, cuántos cambios de dirigencia has vivido tú. Y si es para ti este el peor escenario de tu partido. Bueno, nunca hay escenarios perfectos. Siempre hay dificultades después de una elección, sobre todo cuando ganas o cuando pierdes. Y es la hora de reflexión y de hacer que las cosas cambien para buscar que también las cosas buenas sucedan. Los partidos políticos tienen sus ciclos. El problema en los partidos políticos es cuando no se identifica bien que ese ciclo se terminó, que se tiene que iniciar otro, que eso es lo que está pasando con el PRI. Y es lo que estamos denunciando en el PRI, una reelección con la cual se busca enfrentar una mala posición de un partido político. Si le ha estado yendo mal al PRI, la solución no es la reelección. La solución es la reflexión y el cambio. Pero si queremos tener los mismos resultados, pues seguimos con los mismos dirigentes. Eso es lo que nosotros, varios expresidentes del PRI y cuadros políticos importantes, hemos estado impugnando ante el INE y ante el Tribunal Electoral. Ante el escenario que se vive hoy, que es a ojos de muchos prácticamente en cualquier escenario, iba a ser una reelección. Se modificaron los estatutos de tu partido en lo que hasta hace poco tiempo hubiera sido inmodificable, que era el asunto de la reelección. No nada más se modificaron de manera absurda e inconveniente, sino que se hicieron de manera ilegal, porque el proceso electoral todavía no termina. Y así lo señala la ley. No se pueden hacer ni citar asambleas ni modificar esos documentos mientras no termine el proceso legal. Entonces estamos ante una situación de hecho que tiene que corregir el IFE, el INE y también el Tribunal Electoral. Yo lamento mucho que el INE no se haya podido pronunciar todavía sobre la validez o no de los documentos que son abiertamente ilegales. O que el Tribunal Electoral haya rechazado el persaltum de un recurso que pusimos para que se pusiera orden dentro del partido. Pero en fin, esta es la situación de hecho que tendrá que enfrentar el INE y también el Tribunal Electoral y nosotros exigiremos una rápida respuesta. ¿Has pensado en abandonar al PRI? Nunca lo he pensado. Por eso he permanecido tanto tiempo aquí. Ha habido retos distintos, pero la manera como los encaro no es rehuyendo, sino encarándolos, enfrentándolos. Y esta no será la última ocasión. Yo seguiré insistiendo en que eso es lo menos conveniente para el PRI, porque en el PRI hoy en día, Mónica, hay más deserciones, expulsiones e inscripciones. Es realmente ridículo. Hay más PRIistas fuera del PRI que dentro del PRI. Por eso es necesario que cambie esto y que le demos un aire fresco a un partido de más de 90 años. Pero precisamente un partido de más de 90 años merece y necesita una renovación, que es lo que están ofreciendo a la militancia. Reelección, no renovación. Eso es lo absurdo. Tuvimos una elección que debe ser altamente eleccionadora, esta última que vivimos, en donde los resultados no nos fueron favorables o, por decirlo en palabras estrictas, son los resultados menos favorables que hemos tenido en la historia. Y ante ello pensamos nosotros que la solución de la reelección es verdaderamente ridículo. Por ello, pues no nos cansaremos en decir que esto es además de ilegal y se armó una farsa alrededor de ello. Eres senador electo, regresas al Senado una vez más. ¿A ti ya te tocó volverle a dar respiración a tu partido de una manera contundente en el 2006, cuando Felipe Calderón era presidente? Sí. Hasta volver a poder colocar al partido revolucionario institucional en la presidencia con Enrique Peña Nieto. Pero en aquella época, y hoy en esta, pues no es lo mismo trabajar en alianza con otros políticos de tu mismo partido, como Emilio Gamboa, como una Rosario Green, como una María de los Ángeles Moreno, y hoy tener lo que hacer con Alejandro Moreno. Es un escenario completamente distinto, pero atractivo, a final de cuentas. Para eso están esas instituciones, como son el Congreso, como es la Presidencia de la República y como es la Corte, nunca dejan de moverse. La circunstancia para un político debe ser adaptarse a ella y buscar mejores soluciones a los problemas. Yo creo que México necesita hoy de una gran alianza entre todos para poder salir adelante. Y yo no rehuyo los acuerdos, por el contrario, los propicio. A mí me gustan más las soluciones que los problemas. ¿Tú podrías volver a acordar con Alejandro Moreno dentro de tu mismo partido? No, no, el tema no es nada más acordar hacia adentro del PRI, es acordar hacia afuera, en el Senado de la República. Yo en el Senado habré de mantener una posición independiente sobre cada una de mis acciones y responderé por mi voto. Lo que crea yo que es necesario apoyar lo haré y lo que crea que no, votaré en contra, pero no iré en un voto de grupo ciego. O sea, ¿no vas a participar en un voto con tu partido o por tu partido? Ciego no, si lo reflexionamos y sabemos qué es lo mejor que puede suceder, con mucho gusto, pero si lo reflexionamos y se quiere imponer, aunque no sea lo mejor, yo votaría en contra. Efectivamente, tú durante toda tu campaña, una campaña interesante para un Mario Fabio Beltrones que salió completamente de su sitio de confort, incluso me refiero a los resultados. Mencionaste siempre que buscarías acuerdos, pero con una mayoría aplastante del partido en el poder, ¿por qué ellos habrían de querer acordar nada con esta mayoría y hacer prácticamente lo que quieran? Porque, Mónica, la paradoja de esta gran mayoría, de la contundencia de la elección, de la fuerza que puede mostrar ese partido gemónico ahora, es que necesitan validación. Yo ya lo viví cuando el PRI era casi igual. El PRI siempre buscaba la legitimación con el apoyo de otras fuerzas políticas para que no se sintiera que esto era una imposición. Y creo que eso es lo que tiene que aprender este partido en estos momentos. Me refiero al partido Morena. Si no, nos vamos a parecer mucho a las imposiciones de hace más de 50 o 60 años, en las cuales se hacía solamente lo que una persona quería. O sea, se llegaba a una autocracia tal que la teníamos que cobijar de democracia. Lo que se tiene ahorita, y sobre todo si el INE y el Tribunal Electoral avalan la sobrerepresentación de los partidos políticos aliados con Morena en la Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, pues será rápidamente una definición de que los eventos democráticos en México pasaron la mejor vida. ¿Por qué? Porque hubo un subterfugio legal con el cual te quedas con el control de las cámaras y sobre todo el control de las acciones de inconstitucionalidad, que ya no tendrían mayor valor porque no se alcanza la tercera parte por parte de alguna de las cámaras para ir a la Suprema Corte de Justicia. Por cierto, a propósito de esto, has dicho también muchas veces que este gobierno debe de gobernar o que el país debe ser gobernado a partir de sus instituciones. Instituciones que en número van cada vez más disminuyendo. Y eso también le pega a las decisiones del Senado. Pero es que ahí las instituciones hay que venir a defenderlas. Uno de los motivos por los cuales yo fui en campaña y por tierra para ser senador de la República otra vez es ver en peligro muchas de las instituciones que modernizaron este país y que parecen hoy no necesitarlas porque una sola persona, un solo individuo puede tomar decisiones que afectan a toda la comunidad, que afectan a todos los mexicanos. Hay que regresar a esa época de las instituciones. Y esas instituciones, sobre todo los órganos autónomos, le dan valor a un gobierno. Y desde el Senado se puede asear. Precisamente, ahorita que hablas del recorrido que hiciste por tu Estado haciendo tu campaña y en materia de inseguridad, bueno, pues Sonora tampoco es un campo de rosas, ¿verdad?, en este momento. La capacidad que tienen los senadores de incidir a través de leyes por la protección de la ciudadanía es muy importante. ¿Vas a buscar estar en esta comisión bicameral de seguridad? Me imagino que sí, deberías, ¿no? Mira, de buscar puedo buscar muchas cosas. ¿En dónde voy a quedar? No lo sé en este momento. Pero de que voy a participar en todos estos eventos, ese es mi compromiso que yo hice con los sonorenses. Estar presente en cada uno de los eventos que les afecta su vida. Y sí, la inseguridad, en verdad, que a Sonora la ha afectado muchísimo. ¿Al país? Y creo que ahí necesitamos... Sí, al país, pero necesitamos una acción conjunta. El primer debate que va a haber es si es cierto que esto se resuelve con más militarización. Y yo creo que no. Yo creo que esto se resuelve con más capacitación de policías estatales o policías municipales adecuados y bien pagados, no nada más con la Guardia Nacional que hace rondines. Pero en eso tú tienes ya amplia experiencia en otras, en otros escenarios donde el PRI gobernada, bajo ninguna circunstancia, se sacaba o se fortalecía de la forma en que se ha hecho el día de hoy a la Secretaría de Defensa. Una vez que sacas a los militares a la calle es difícil regresarlos, ¿no? ¿Qué piensas? Yo tengo enorme respeto por la Secretaría de la Defensa Nacional, por el Ejército Mexicano y por la Marina Nacional. Y creo que ese trabajo no es el adecuado ni el conveniente para ellos. Es un error haberlos metido a la seguridad pública. Ellos están hechos para una seguridad nacional, pero la seguridad pública amerita de otro tipo de acciones mucho más profundas en la investigación, en lo que puede ser el seguimiento, en la vigilancia, que no tienen hasta hoy la Guardia Nacional esa capacitación. Creo que el camino que fuimos fue equivocado y hay que corregirlo. ¿Qué le espera al PRI con su nuevo escenario de dirigencia? Y mira, un reto enorme. Un reto enorme. Primero vamos a debatir sobre la legalidad o no de esta reelección, a final de cuentas. Nadie se hace unos estatutos para beneficio propio. Imagínate que te hagas tú las propias leyes en tu beneficio. Y esto es lo que sucedió ahora, con un subterfugio también, con una farsa de que yo no lo voté y por eso no me afecta. Pero eso es lo que estamos peleando hoy en el INE y en el Tribunal Electoral. Al PRI le espera un gran reto, que lo debe de superar porque si no desaparecerá. ¿Lo ves entonces como una batalla no solo política sino personal? Sí, y es un tema de principio. El PRI se formó bajo una bandera que no debería ser nunca arriada, la no reelección. Y que termine el PRI promoviendo la reelección me parece verdaderamente absurdo. Malio, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, platicar con nosotros esta noche. Y vamos a seguir en contacto una vez que entres en funciones en el Senado de la República.